Hoy vamos a hablar de belleza porque muchas de nuestras pacientes tienen justamente pues dudas sobre si pueden continuar con su rutina durante la estimulación y cuando quedan embarazadas. Entonces pues vamos a hablar un poco también de este tema que pues tiene su importancia. Entonces una de las preguntas que me hacen más a menudo es si se pueden teñir el pelo. Claro, es una pregunta que nace del hecho de que hace mucho tiempo los tintes llevaban sales de plomo y eso hacía que los bebés nacieron con los dientes y las encías manchadas de negro. Ahora eso es ilegal, por lo tanto pues podéis ir a la pelu y estar divinas durante todo el tratamiento y todo el embarazo sin ningún problema ni ninguna inquietud. Hablando siempre de metales, eso sí es importante. Por ejemplo, que no utilicéis desodorantes con sales de aluminio que normalmente suelen ser los desodorantes antiperspirantes. Entonces mi recomendación es que lo compréis en la farmacia para que os puedan asesorar. Otros productos que sí podéis usar son colonias, por ejemplo, no el día de la transferencia ni el día de la ponción folicular. Por favor, que los biólogos nos riñen mucho, pero durante la vida, el día a día, podéis usar colonias, cremas, todo lo que queráis. Las cremas anti-edad no porque llevan dentro retinol y el retinol en comprimidos sabemos que da malformaciones en el feto. No hay estudios suficientes sobre las cremas, es decir, el efecto tópico de retinol, pero por si acaso mejor evitar las cremas anti-aging. Lo que yo sí recomiendo siempre es utilizar cremas que lleven un factor de protección solar porque el aumento de hormonas que se genera durante la estimulación, durante el embarazo, hace que la piel sea más sensible a desarrollar unas manchas que se llama cloasma gravídico, que luego son muy difíciles de quitar y la única manera es prevenirlas, entonces mucha, mucha protección solar. Luego, hablando siempre de cremas y de hidratación, muy bien van los aceites naturales. Por ejemplo, el aceite de almendras es rico en vitamina E, que es hidratante y permite una mayor elasticidad de la piel. También los aceites ricos en vitamina C, que es antiestrías, así que a lo largo del embarazo, pues también esa es una de las preocupaciones de las pacientes, lo de desarrollar las estrías, pero no os lo pongáis nunca el día de las ecografías porque entonces la ginecóloga que os haga la ecografía pues no verá muy bien las imágenes porque influyen con la sonda. Entonces, estas son unas pequeñas recomendaciones estéticas para estar tranquilas y divinas durante todo este periodo de estimulación y embarazo.